...y las áreas, entonces es que nos está representando un mapa de amenaza, un mapa de amenaza nos muestran las áreas expuestas a los diferentes fenómenos volcánicos que acabamos de ver. Entonces todos esos fenómenos, a excepción de los tsunamis, los podemos tener acá en el volcán, entonces tenemos las caídas de ceniza, los flujos de ceniza, las avalanzas, decían cuando colapsábamos la parte del volcán, tenemos también gases, pero los gases pues ahorita en el volcán pues están en la columna evacuante, todos vemos, como lo decía en el video también, pues se dice...